El superpaso, era solo un clodo, un banca de una gansato Que rica es la manzana, que cuenta de la herramienta Se está cayendo de vuelta porque esta manzana Que rica es la manzana, que cuenta de la rapita Se está cayendo de vuelta porque esta manzana Quisiera saber que todo, por qué te pones huevita Es que tú quieres palo y tú quieres mamacita Porque con esa cadena y con esa cinturita A todos los cuantos, a todos los cuantos, a todos los cuantos El superpaso, eres solo un clodo, un banca de una gansato Eres no un clodo